En septiembre de este 2023, la Contraloría General de la República dio a conocer un informe de auditoría tras analizar el modelo de gestión para el desarrollo de proyectos de desarrollo rural articulados con terceros por parte del Instituto de Desarrollo Rural. En el mismo se emite que falta planificación y que se trasladan recursos a entes privados que tienen la totalidad de ejecución de los proyectos, por lo que ordenó suspender el otorgamiento de beneficios patrimoniales consistentes en recursos líquidos a sujetos privados, así como la suscripción de convenios con esta finalidad a partir de la comunicación de este informe de fiscalización. Este tema tiene muy preocupados a los integrantes del Consejo Territorial de Desarrollo Rural de Pérez Ceredón, quienes plantearon el tema en el Consejo Municipal, ya que, en este momento, los proyectos, por ejemplo, productivos que se esperaban apoyar ya no se pueden concretar, solo se pueden apoyar proyectos que sean ejecutados por instituciones públicas. Sé que el INDER está haciendo algunas gestiones, como apelando por esta disposición ante la Contraloría, sin embargo, yo creo que los que conocen el actual de la Contraloría, va a ser muy difícil que vuelva atrás, esperemos que se puedan establecer algunas acciones, sin embargo, nace una oportunidad, ¿verdad?, la oportunidad de poder apoyar proyectos que sean de servicios, porque esta metodología sí queda abierta, por así decirlo, como por ejemplo, el proyecto que se hizo a través de la municipalidad, ¿verdad?, el campamento Vargas, donde se pudo hacer una transferencia líquida a la municipalidad, si es permitido. La Contraloría sí permite que el INDER haga transferencias líquidas a las instituciones, entre instituciones públicas. Entonces, en ese momento, para poder, no sé, trabajar, buscar proyectos, entonces podría ser un proyecto que se pueda hacer a través de la municipalidad, ¿verdad?, como lo que es mejoras de caminos, puede ser alguna infraestructura en una propiedad que sea la municipalidad, también puede ser un proyecto con la caja, ¿verdad?, mejoras en algún evaes, equipamiento del hospital, cualquier, y también, lo mío, proyectos de abastecimiento de agua potable. Entre los proyectos que ya se ejecutaron, hay varios productivos. Se apoyó un proyecto de la Asociación de Productores Conservacionistas de la Piedra, un proyecto del Centro Agrícola Cantonal, uno de COPE CEDRAL, y, en la parte de proyectos para productores en granos básicos. Y lo más reciente que se ha aprobado, porque todos los proyectos que ejecute el INDER a través de sus propios programas, tienen que pasar también por el Consejo de Desarrollo Territorial. Proyectos en café, proyectos en invernaderos, proyectos en cítricos, proyectos en aguacate y proyectos en el Nama Ganadería. Se han invertido aproximadamente más de 2 millones de dólares en esta población de proyectos productivos. COPE Ángeles de Páramo tiene un proyecto de reubicación del beneficio al café, por ejemplo, que se encuentra paralizado por esta disposición. ¿Qué nos queda pendiente todavía? Bueno, el proyecto de COPE Ángeles de Páramo, que es un proyecto de reubicación del beneficio de café. Sí, lo que se había afectado por un huracán que había habido en un tiempo que se había tenido problemas, y también después por una cuestión de una hipoteca, cosas así. Ah, ok, y por la disposición que ahora ella dijo, de charladar recursos a entes privados, entonces por ahí estamos parados con eso. Un proyecto de apicultura que viene para el 2024, se está coordinando con la gente de Asofrubrunca, los de la planta de mamón chino, porque a ellos se les dotó de una propiedad, entonces hay que ver más bien qué se va a hacer con esa propiedad, o qué es lo que van a ellos a desarrollar. Y tenemos también un proyecto de, bueno, lo que dijo ahora Estrellas, del proyecto de asada oratorio, y también otro de la asada de San Ramón Sur. También unos módulos productivos de una asociación, Asobacor, que está en el distrito de Pejiballe, y también el proyecto del Centro de Adulto Mayor, que lo está coordinando directamente la Alcaldía, y también la parte de estos bioinsumos que se están elaborando en la parte agropecuaria, en lo que son las biofábricas que se están promoviendo en Pérez Celedón. Este tema se trató durante la sesión, donde además se hizo la presentación del Plan de Desarrollo Territorial para 2023-2028. Las etapas de este Plan de Desarrollo, primero se inició con la identificación y planeación y programación. El diagnóstico territorial, estrategias del desarrollo, programación de resultados y seguimiento y evaluación. El equipo formulador del Plan de Desarrollo, tenemos lo que es la asesoría territorial, la asesoría territorial le corresponde al INDEP, que darnos ese apoyo, ahí tenemos a doña Chibri, que siempre nos está dando todo el apoyo en esta gestión del Consejo. Se conformó en su momento una comisión especial, de parte de lo que es propiamente el Consejo, y también el Comité Directivo del Consejo de Desarrollo. Este fue el equipo que participó en la formulación de este plan. En el Consejo Territorial de Desarrollo Rural de Pérez y León, esperan continuar trabajando y apoyando para la ejecución de proyectos.